les voy a mostrar el cuarto para empezar entramos la única manera de entrar es activarla con el brazalete no hay otra la llave es el brazalete esos nuevos me toca un hotel así la bañera miren este dan como tus pantuflitas te dan tus batitas te acercas y se prende la luz en automático quiero que lo quiero que vean la regadera todo esto está hecho a mano todo todo si me sigue todo está hecho a mano por artesanos oaxaqueños ocho palecos este hotel se caracteriza mucho por por ser súper mexicanos por acá el cuarto somos tres personas en el cuarto estesa soy yo y es mi papá la hamaca para ver todo y de ya se puede ver la playa porque pagamos para que estamos con lista la playa y la alberca un silloncito para relajarse y volvemos estamos esperando a que lleguen los kayaks como ese porque tesa y yo nos vamos a subir y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a caminar por favor Karen hasta la orilla Pásale Nos vamos a sujetar de estas dos cuerdas No tocamos cables de metal ¿De estas dos? Si, de estas dos Siéntate por favor Listo? Sí Vámonos, recuerda saludar a la cámara del lado derecho ¿Va a morir? Acabamos de salir del segundo cenote, súper, ultra, padre, me gusta mucho ese cenote Bueno, ya lo vieron, está increíble Dos, tres Dos de izquierda, dos de izquierda Tres de izquierda Hay más tres Ya, ok Nos dieron primero un snack, así como que atole, chocolate y ahora nos dan un baguette para comer Y ahora, al último cenote Dos, una, dos Venga, si se puede ¡Vámonos! 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 ¡Eso! ¡Súper! Ya perdimos a tu propiedad Lo escuché que estaba gritando por allá Pero ya se quedó por allá Pero ya se quedó por allá Ya encontré a tu papá Es el que está limando a todos ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! 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 ¡Uf! 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 ¡Te haces ocupar tu bebida, Tessa! ¡Mmm! ¡Gallito! ¡Gallito! Piña colada, porque yo siempre prefiero la piña colada ¡Esta, disreg Boca policies! ¡Gallito! ¡Vámonos! ¡La posición dwíافtrea! Gracias por ver el video.